que 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 hay de nuevo amigos bienvenidos a su canal de mt vecina su canal de ciclismo de montaña y aventura en esta ocasión tenemos una edición de pata de perro viene y nos fuimos de pata de perro al parque nacional de los dínamos es un área natural protegida con una extensión de aproximadamente 429 hectáreas de bosque está ubicada en la magdalena contreras al sur de la ciudad de méxico en este parque se pueden realizar diversas actividades desde bicicleta escalada tirolesa rapel campismo caminatas al aire libre y es un lugar excelente donde puedes llevar a cabo diversas actividades para toda la familia donde los niños pueden disfrutar de la naturaleza puedes pasar tiempo con tu pareja con tus amigos etcétera es un lugar precisamente para ello para disfrutar de la naturaleza sin un nivel alto de exigencia de condición física y bueno el nombre de los dínamos se debe a que ahí antes se localizaban instalaciones de antiguas fábricas de textiles donde se generaba energía eléctrica a partir del agua es decir hidroeléctrica un dato curioso es que este parque es una es parte de una franja ecoturística con bosques y cascadas donde se encuentra el río magdalena es uno de los últimos ríos de la ciudad de méxico en los alrededores podrás encontrar diferentes negocios para comer sopa de hongos quesadillas tomara una cerveza un pulque etcétera algo para disfrutar después de haber estado en contacto con la naturaleza un buen rato la entrada al parque por vehículo tiene un costo aproximado de 10 a 15 pesos y mientras tanto que para subir al mirador necesitas llevar 5 pesos por persona es el costo de la entrada así mismo si llevas automóvil también tendrás que pagar el costo del del estacionamiento que es variable entre 30 a 50 pesos hey compas si todavía no estás suscrito al canal te invitamos a que te suscribas dale like y compártelo con tus amigos y 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 para lograr subir al mirador de la barranca coco net la requerirás caminar aproximadamente entre 6 y 7 kilómetros de ida y vuelta lo cual es una caminata bastante sencilla en el cual desde desnivel tendrás que ascender aproximadamente entre 350 a 450 metros dependiendo del punto donde empieces prácticamente el 80% de esta ascenso lo puedes hacer en camino ancho es decir el camino tiene una condición bastante agradable para que lo pueda realizar y solamente el 20% está en terracería y prácticamente en terreno ya es muy sinuoso es importante considerar que lleves calzado cómodo que te permita realizar el hike sin ningún problema gran parte de este camino se hace sobre terreno plano con altura ascendente sin embargo parte también de él se hace sobre terracería y algunas partes muy sinuosas por lo cual si es recomendable tener un calzado cómodo y en cuanto al código de vestimenta tu ofi ovni que debes de llevar no requieres de ropa deportiva puedes llevar cualquier tipo de ropa pantalón de mezclilla pero obviamente vas a subir más cómodo si llevas ropa deportiva y bueno para terminar si bien puede ser una caminata que para algunos puede ser sencilla para algunos otros puede ser muy exigente realmente el mirador de la coconetla es un mirador bastante bonito donde puedes ver diversas pues todo el valle la naturaleza de lo que es la barranca y tiene su recompensa aquí te puedo mostrar algunas fotos vídeos que podemos tomar es algo que vale la pena la pena si es que te guste este tipo de actividades hasta aquí el vídeo del día de hoy si te gustó no olvides dejarnos un like suscribirte y compartirlo con tus amigos nos vemos en el cerro soy alex hasta la próxima y